¿Son seguras las conversaciones en los grupos de WhatsApp? Sí, como una granada sin gatillo en medio de un paquete de los dos. Así de segura. Y hay mucho screen que mandan. Todo depende, todo depende. El pap lo mandan, la nota de bola compartan. Mira, yo tengo... Y lo que tú tienes que decir es fácil. Señores, no lo compartan esto, son muy claves. Es un mandado. Es un mandado. Denle para allá. Y a los 10 segundos mira acá. Yo tengo una... Y te llega por otro lado. Yo tengo una política. Yo no digo absolutamente nada en un grupo de WhatsApp de lo que yo entienda que no lo puedo decir de manera pública. ¿Qué es lo que menos te gusta de un grupo de WhatsApp? De los grupos. Los brechadores. Yo no soporto. No, no, es verdad. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Qué es lo que menos te gusta? Yo tampoco. Si a mí me dejaran administrar un par de grupos de lo que yo... Ay, 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 Dios mío. ¿A quién le gustan los cafecitos? Levanten la mano. Los cafecitos de hoy. Los cafecitos. Los cafecitos son buenos. Ajá. Una vez a la semana, una vez al mes. Pero todos los días a las 7 de la mañana. Fin Juan, el evangelio de hoy. Pero espérate, espérate, espérate. Fin Juan. Es que también tenemos que entender cómo funciona la democracia. Por ejemplo, yo lo digo. Yo no soy una persona muy espiritual, pero yo respeto esas cosas. Yo lo respeto, pero todos los días a las 7 de la mañana. Fin Juan. En los grupos en los que yo interactúo, muchos de ellos... Inician con eso. Todos los días con la palabra diaria. Yo también comparto un grupo contigo. Yo no... O sea, yo... Verdad, ese no es el tipo de contenido que yo sigo, pero yo lo respeto. Porque todo lo que se diga en un conglomerado de gente a uno no le tiene que interesar. Entonces hay que aprender a coger y dejar, porque si tú no eres capaz de interactuar socialmente, que eso es lo que significa, entonces tú eres un inadaptado. Pero tampoco tú te quedas ahí callado, ahí. Ah, no, lo brechador. Hace dos meses y no dicen nada, y tú sabes que vio la conversación. Lo grande del caso... Voy a salir de uno, entonces. Yo tomo ese consejo. Lo grande del caso es... Salte solo, salte solo. Lo grande del caso es... Puedo me administrar M, Vardy, por favor. Lo grande del caso... ¿Tú sabes qué es lo grande del caso? Que entonces, esa gente que nunca dice nada, tú tiras algo al grupo, le das el signo de admiración arriba, para ver quiénes lo han leído, y siempre están ahí. Pero es el segundo, el tercero, el primero. Eso se llama llevar vida. Entonces no le pena, pero si lo sacan se ponen bravos.